Las pasarelas de modas cada vez compiten por ver cuál es la más llamativa y creativa, pero en esta ocasión definitivamente los espectadores se llevaron una gran sorpresa. Se trata de la inauguración de la primera tienda de ropa blindada en el país. Miguel Caballero, considerado el Armani de la ropa blindada, cortó la cinta simbólica de su primera boutique en el país. Caballero es conocido por vestir a la realeza, estrellas y actores de cine, presidentes y figuras importantes del mundo y ahora llevó a cabo una pasarela en el lobby del edificio Reforma 10, en donde mostró algunas de sus innovadoras prendas antibalas.